Bienvenidos a ATV Deportes desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, estamos en las prácticas de los Tigres de Licea y estoy con el receptor Michael de la Cruz. A propósito de que esto es tiempo de celebración, de Navidad y todo lo demás, le voy a preguntar, Michael, por lo general que tú haces en Navidad, te vas para tu casa, estás con tus familiares, viene una pausa en la pelota también, ¿qué haces? Sí, principalmente gracias a Dios por la oportunidad y gracias a ti por la oportunidad aquí. No, mira, siempre voy a mi casa, voy a Santiago y disfruto lo más que pueda con mi familia, ya que tengo poco tiempo por el asunto del béisbol, pero sí, voy y disfruto con ello. Tú sabes que a veces por región se comen cosas diferentes, yo no lo sabía, mi familia es del sur y de Santiago y de La Vega, perdón, y yo sé como que se dividen, como que hay cosas que no se comen en la capital, por ejemplo, ¿qué se come de donde tú eres? Que aquí los capitaleños no lo comen. No, yo creo que se comen lo mismo que aquí, se comen su lechón, se comen chicharón, huelco, arroz, yuca, creo que lo mismo. Y por lo general, después de que viene, tú sabes que en Año Nuevo se usa mucho en el Cibao la Vieja Belén, todo lo que tiene que ver con, no, no te rías porque es verdad, pero el Día de Reyes, Ese regalo que tú decías, Dios mío, yo quiero que me regalen eso cuando yo era niño, nunca me lo pudieron regalar, ¿qué fue? ¿O si te lo regalaron? En verdad sí me lo regalaron, yo siempre quería una bicicleta porque yo era inquieto, a mí me gustaba siempre estar en la calle, y sí, era una bicicleta y gracias a Dios me lo complacieron. ¿Y el primer regalo que te hiciste tú, como si fuera de Navidad, que en tu, qué sé yo, tu primer sueldo en Liga Menor, que tú dijiste, mira, yo de Navidad me voy a regalar esto para mí, ¿qué fue? Yo mi primer regalo de Navidad fue mi primer carro, mi primer carro fue mi primer regalo. Darle un mensaje, desearle feliz Navidad a todas las fanaticadas que siguen los Tigres del ISEE y el béisbol en general. Un saludo a todas las fanaticadas del ISEE, que siguen apoyando, y feliz Navidad para todos. Recuerde que estamos en las redes sociales como Acento TV y puede seguirme en Twitter como Susy Deportes.